Y viene de nuevo Perico Quítate de la vía Perico Que ahí viene el tren Pero que quítate de la vía Perico Que ahí viene el tren Y luego no vaya a decir Que a ti no te lo advirtieron Pero que luego no vaya a decir Oye que a ti no te lo advirtieron Por eso quítate de la vía Perico Oye que ahí viene el tren Si yo llego a saber Que Perico era sordo Si yo llego, si yo llego a saber Que Perico era sordo Si yo llego a saber Que Perico era sordo Perico, Periquín, por sordo Mira, Perico, Periquín Oye, no oye ese tren Y ese mamo, Perico Si yo llego a saber Que Perico era sordo Por mi amor, mi amor Se llego a la vía forte Y ese mamo, que pienses Perico 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 Merico Perico Gracias por ver el video